Hola, soy Ana Pau y soy psicóloga especialista en aceptación corporal. Especialista en aceptación corporal. Esta es la razón número 31 para no hacer dietas. Razón número 31, por lo tanto hay 30 anteriores. 30 capítulos que voy a hacer de esto. Las dietas nos llevan a conductas de riesgo. Aunque nos intenten vender que las dietas son por salud. La realidad es que desde que empiezas una, empiezas a aprender conductas que te pueden poner en riesgo. Aunque nos intenten vender... Claro, es que no lo había entendido. Hasta ahora solo habíamos escuchado a especialistas, médicos, a gente que se dedica a salvarte la vida cuando las arterias no pueden más, cuando están petadas de grasas de comer doritos. Solo habíamos escuchado a gente analfabeta. No habíamos escuchado todavía a una especialista en aceptación corporal. Que no tenéis ni puta idea, como siempre. Vosotros como siempre. Eso de que la obesidad causa 2,8 millones de muertes al año es algo que te intentan vender que no es así. No es así. No es así. Porque la especialista en aceptación corporal nos está desvelando la realidad. El sufrimiento de la gente que empieza una dieta. Eso sí que mata a gente. Empezó una dieta. Como ignorar tus señales de hambre y saciedad. Empiezas a ignorar las señales de hambre. Por ejemplo, imagínate que una persona se cepille 73 kilos de donos con Coca-Cola todos los días y venga un ignorante de estos especialista y te diga oye, tienes que hacer una dietita, ¿vale? Cambiar ciertos habititos. Cómete un aguacate. Cómete un aguacate. Vete a caminar. Comienza una rutina un poco saludable. ¡Ja! Impresentables. ¿Cómo llamáis a eso saludable? Aguacates y caminar. ¡Hijos de pu... Y encima te están vendiendo que debes ignorar tus señales de hambre! Claro, como el cuerpo está acostumbrado a los 75 kilos de donos, pues lógicamente al día siguiente, cuando estos impresentables te dicen que comas el aguacate, el cuerpo te pide 70 y pico kilos de donos. Y entonces tú, inocentemente, ignoras esa señal de hambre. Y claro, efectivamente, la realidad es otra. La realidad, según la especialista en aceptación corporal, es que ignorar esa señal de hambre es una conducta muy, muy peligrosa. Pesarte de forma regular o leer todas las etiquetas de los alimentos que vas a consumir. Eso, eso sí que es peligroso. Pesarte, pesarte por, bueno, por saber, por saber... Yo qué sé, tú imagínate que no cabes por la puerta. Y dices, pues me voy a pesar, no vaya a ser que haya añadido algún kilito a mi cuerpo. Eso es muy peligroso. Es muy peligroso. Y claro, como estos ignorantes te quieren hacer dietas para intentar... Diciendo, vendiéndote que te quieren intentar salvar. Y para adecuar mejor la dieta, al final hay que saber los índices de masa magra, de masa grasa, esa serie de cosas. Y te tienen que poner encima una báscula. En realidad están atentando contra tu vida. Porque ponerte encima una báscula para saber la realidad es poner en riesgo tu vida. Es una conducta de riesgo. Una conducta de riesgo, hijos de la gran... Y bueno, ¿qué voy a decir de leer los ingredientes y los componentes de lo que nos comemos? Eso sí que es una conducta de riesgo. Efectivamente, como nos dice la especialista en aceptación corporal. Porque ¿pa' qué saber la calidad de nutrientes que estamos llevándonos al cuerpo? Es decir, lo único que hace que nosotros estemos vivos, lo único que provoca que el cuerpo pueda seguir funcionando... Pues no, es una conducta de riesgo. Porque la especialista en aceptación corporal lo está diciendo. No leer los ingredientes. Es decir, imagínate que te come lo que sea, que por lo que sea la persona que lo haya hecho, le haya echado cianuro. Imagínate, cianuro, ¿vale? Porque como estas cosas son de riesgo, pues la ley debería cambiar. Y debería ser totalmente legal que cualquier persona añadiera cualquier cosa, a cualquier alimento. Y entonces tú deberías aprender que es una conducta de riesgo que te preocupes por saber lo que estás llevándote al cuerpo. Ni leas lo que te llevas al cuerpo, ni te peses, ni te pongas en manos de especialistas asesinos, que son unos... Son asesinos. Son unos genocinos. Los medios... Bueno, los nutricionistas son genocinos. ¿Vale? Y punto. Y ya está. Yo no sé si hacer 30 capítulos de esto, a mí me da una estrasístole y me quedo aquí. Me quedo aquí. Estas son conductas que rápidamente pueden convertirse en conductas desordenadas de la alimentación o en un trastorno de la conducta alimentaria que ponga en riesgo tu vida. Además, debido a que el objetivo o uno de los objetivos de las dietas es la pérdida de peso, si esta disminuye o se detiene, solo nos invita a volvernos más rígides con estas reglas. Al final, las dietas son conductas desordenadas de la alimentación que son socialmente aceptadas. Pero tal vez la gente no está lista para tener esa conversación. Ahora que sabes que las dietas nos llevan a conductas de riesgo, convierte todos tus lunes en lunes sin dietas. Porque medir 1,60 y pesar 120 kilos no es un trastorno, no es un desorden de la alimentación que estás llevando en tu vida. Quiero decir, básicamente, lo que nos está diciendo la especialista en aceptación corporal es que, si por lo que sea te pareces más a un peullo 106 que a un ser humano, no pasa nada, no te peses, no leas los nutrientes de la comida que te estás llevando a la boca y no te preocupes por nada y ni se te ocurra hacer una dieta. Porque te llevaría a conductas de riesgo y a un desorden alimentario, alimenticio, alimentorio y a un descoloque total de tu cuerpo. ¿Vale? A un descoloque. Si te pones en forma por lo que sea y tus análisis y tus niveles se vuelven mejores y tu funcionalidad corporal se vuelve más efectiva y tú te vuelves más alegre, lógicamente, por los niveles de hormonas que van a empezar a funcionar correctamente y anímicamente te sientes mejor, te sientes más fuerte, más alegre, más dispuesto, más vivo, más móvil, menos fatigado. Es decir, te sientes más vivo en general. Todo esto es un trastorno y te estás descolocando la vida. Lo mejor es que si por lo que sea, si por lo que sea... Bueno, es que no puedo con esto. Claro, ¿cómo trato? ¿Cómo hablo yo esto? De forma transparente, sin que me cierren el canal de YouTube. Claro, ¿cómo me entendéis, no? O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? Regla número 31 para que no hagas dietas. Hay 30 reglas anteriores. No lo vi, pero tendrá 30 reglas anteriores. No sé cuánto llevaré grabado. Estoy cansadito. Ya trabajé mucho esta semana. Qué cosa. Qué muslos tengo. Y por supuesto, lo más importante. ¿Sabéis eso que dicen de que si te quieres comprar un Ferrari, no le pidas consejos a alguien que conduzca un Citroën? Bueno, pues no hagáis caso. Porque la especialista en conducta en aceptación, iba a decir. La especialista en aceptación corporal. Pues lógicamente al final... A ver, tú, ¿cómo explico esto? Tú si quieres... Haz lo que quieras. Yo no digo lo que tienes y lo que no tienes que hacer, ni mucho menos, ¿no? No lo sé yo como para decírselo a alguien. Hay que tenerlos así de grandes para decirle a alguien lo que tiene que hacer. Cuando uno tiene que reparar siempre algo con su ser, solo digo, haz lo que quieras. Pero probablemente, como quieras hacerlo bien, probablemente lo que quieras hacer, lo quieras hacer bien. Haz lo que quieras. Pero por tu sensatez, moléstate en saber si funciona. Si las cosas funcionan. Si van bien. Si van a favor. Habla contigo mismo, ¿no? Con tu realidad. Desnúdate contigo. Olvídate del resto. Olvídate de opiniones. Olvídate de todo eso. Y haz lo que tú quieras. De ti, de forma natural, y de tu sensatez libre de juicios, saldrá el mejor hacer. Y si tienes cualquier duda, sabes que puedes venir siempre a estos vídeos para tomar consejos de la especialista en aceptación corporal. Acepta lo que sea. Acepta lo que sea, ¿vale? Aunque se carga 3 millones de personas al año. Tú acéptalo. Acéptalo y no hagas nada. Quédate ahí. Siéntate. Acéptalo. ¡Joder, Dios! ¡Eh, Roma! ¿Qué pasa, gordo? ¿Qué haces aquí otra vez? Piensa. Vení a traer un animalito rescatado. Una paisana tuya. Otro animalito rescatado. Ah. Tú, además de cochecitos, fincas, batines de seda, ¿vas a salir algún día a rescatar a la calle o te va más el parite de YouTube? Pero si yo no paro, tío. Sí, no paro de subir vídeos y tocar de la p***. Y poner los huevos al sol. Así que nada. Piénsate lo campeón que en la calle los animales te esperan. ¡Chao! Se va a cagar en septiembre.